¿Qué le ha parecido a esta atención sensorial la presencia de los ofrendas, los servicios del Estado aquí en Atamu de Numbapán? Muy bien, tiene bastante paciencia para que nos pueda atender, nos ha explicado cómo debemos hacer de la demanda de los nietos de disfunción y también nos hemos explicado a dónde pueden ir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.